Y en otras noticias, hoy continuaron las audiencias contra Juan Guillermo Valderrama acusado del homicidio de Ilse Amori Ojeda. La defensa aseguró que pedirá pruebas para analizar la condición mental del capturado. Eduard Pinilla nos amplía la información. Eduard, adelante. Hola compañero, buenas tardes. Un giro ha dado la investigación que se sigue contra Juan Guillermo Valderrama. La audiencia, pues en este momento, se desarrolla sobre un nuevo delito que le ha imputado la fiscalía. La defensa, por su parte, pedirá que esta persona sea declarada inimputable. La defensa de Juan Guillermo Valderrama aseguró que su defendido podría estar incurso en problemas mentales, por lo que pedirán al juez con función de control de garantías que el capturado sea declarado inimputable. Para mí es un trastornado mental y entonces vamos a escribir la tesis de la inimputabilidad. Según la familia, Juan Guillermo Valderrama sufrió un accidente de tránsito en diciembre del año 2008, que lo dejó más de 18 días en una clínica. Sufrió un accidente el 22 de diciembre del 2008, frente al parador de Florida Blanca. Había pie de cuesta frente al estadio, voló con una camioneta de alta gama, quedó contra un árbol. A Juan Guillermo, hoy la fiscalía le imputó dos nuevos delitos relacionados con feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Obedeció a que efectivamente encontraron unos restos y esos restos obedecen a la señora Ilse. Entonces, por lo tanto, se adicionó a lo que ayer se le ha imputado, al delito de desaparición forzada, el delito de feminicidio. Con estos nuevos delitos, Juan Guillermo podría recibir una condena superior a los 40 años de prisión. Bueno, en el caso particular se acaba de imputar por parte de la agencia fiscal feminicidio agravado, que consiste en una agresión que termina acabando con la vida de una mujer por razón de género. Esta pena comporta, o la pena que comporta el Código Penal, es de 500 a 600 meses de prisión, que equivale a 41 o 50 años de prisión aproximadamente. Ante estas nuevas imputaciones, el capturado no se allanó a los cargos y, por el contrario, sostuvo ante la justicia que es inocente. Como él dice que es inocente y todos hechas circunstancias de tiempo, estamos frente a un trastornado. Se espera la decisión del juez con función de control de garantías, frente a la medida de aseguramiento, que por la condición de los delitos sería intramural. Se espera que pueda suceder más adelante, una vez se soliciten por parte de la defensa, pues nuevas pruebas para adicionar a este proceso. Información que tenemos por ahora, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.